Capria, televisión y fotografía, somos tu imagen. Capria, televisión y fotografía. Capria, televisión y fotografía. Capria, televisión y fotografía. Quiero dar gracias a Dios por este hermoso regalo que son mis hijos, Sebastián, Alejandra. Son mi orgullo y mi felicidad. Capria, televisión y fotografía. Capria, televisión y fotografía. Capria, televisión y fotografía. Capria, televisión y fotografía. Capria, televisión y fotografía, somos tu imagen. Capria, televisión y fotografía, somos tu imagen.